¿Qué es la fuerza laboral en el Perú? Tiene un aporte a una futura pensión de jubilación, solo 35%. Hace 7 años era solo 25%. Eso pues genera una situación muy mala en el país, que es que solo un tercio de la gente tiene un sistema de protección. Un tercio de los trabajadores. Los otros están al descubierto. No tienen seguro, no van a tener pensión. Y eso genera una tremenda tensión social. Entonces tenemos que formalizarnos. Tenemos que tener metas. Hoy 35%, al final del siguiente gobierno, por lo menos 50%, por no decir 60%. ¿Por qué necesitamos la formalización? La primera razón, muy obvia, es que no podemos dejar al descubierto una proporción tan grande de la formación. Pero la otra razón es que si somos informales, no vamos a tener los recursos fiscales para hacer lo que tenemos que hacer. Yo no soy un abanderado del libre mercado a ultranza, ni tampoco de que el gobierno lo haga todo. Pero el gobierno tiene que hacer ciertas cosas. Los gastos que tiene que enfrentar el gobierno para que seamos una sociedad moderna son mayores que ahora. Tenemos que tener pistas mejores. Las grandes pistas se harán con concesiones. Las pequeñas pistas las tendrá que hacer el Estado. Tenemos que tener un buen sistema de educación primaria. Eso es una tarea del Estado. Tenemos que tener agua en por lo menos el 90% de los hogares del Perú. Agua limpia, potable, las 24 horas al día, con un desagüe tratado. Que no va al río así nomás. Es lo que pasa en casi todo el Perú. Eso tiene un costo. Una parte de ese costo es el Estado. Las metas son bien sencillas. La ejecución es otra cosa. Las metas que se deben discutir con la población todo el tiempo. Y tenemos que inculcar en la opinión pública un sentido de cuestionar si hemos llegado a una meta, si nos estamos acercando o si no. Claro que a alguien que abre el trome o ojo le interesa a Bencia, Magali, etc. Es lo más divertido. Pero también, sobre todo al nivel de ustedes, estudiantes, que van a marcar la opinión pública en los próximos 30 años, si ustedes van a ser los que van a liderar la opinión pública, a ese nivel hay que inculcar un sentido de metas. Si yo propongo las siguientes metas para el 2021, y luego vamos a ver cómo se paga todo esto, y eso nos va a hacer regresar al tema de la organización.